Que se manche con mi sangre cada piedra de mi pueblo si yo dejo de quererte Que se apague mi lucero que mi locura sagrada no produzca otra canción Traigo un verso manchado de luna, traigo un canto teñido de sol Traigo un verso manchado de luna, traigo un canto teñido de sol José Hilario Gómez, al fin llegó lo que querías Aquí estoy junto a ti como lo quise ayer navegando en mi ensueño Encontré mi ilusión, tu y el mar y el amor, hoy se han hecho mis sueños Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor La tarde, a buscarte temblando de amor Hermano Tomás Darío Gutiérrez, usted sí sabe lo que es estar enamorado Que declinen las auroras, que mi roce haga tiniebla si esta adoración se acaba Que se extinga mi mañana, que me sepulte la noche si no me muero por ti Quiero ahogarme y cantar en las olas, y que mueran mis versos así Quiero ahogarme y cantar en las olas, y que mueran mis versos así A recibirme de amor, contra el viento y el sol, amo al beso en la arena Ya no soy la canción, el adiós ni el clamor, hoy soy solo tu pena Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor Volveré cuando muera la tarde, a buscarte temblando de amor Doctor Mariano Canedo, lo dominan las mujeres Doctor Mariano Canedo, lo dominan las mujeres